No lo puedo creer el gran Félix derrotado. No lo puedo creer. Fui humillado. Quisiera matar al que me hizo esto. Quisiera que me den una oportunidad. Pero para mí no existen milagros. Estoy sufriendo, por favor, ayúdenme. Yo cometí errores, pero quisiera cambiar eso. Ya no me queda nada, solo ruego que me ayuden. Ayuda. Ayuda. Ayuda, por favor. Solo les pido eso. Ayuda. Por favor. Ayuda. Por favor, ya no aguanto más estar aquí. Está en tu pedido